Pocas veces he escuchado cosas tan hermosas, referidas a mí y a mi trabajo. Ustedes son mis farines, mi familia. ¿Qué se le puede decir a la familia? Que cuentas de todo, con nada a la vez. ¿Qué es donde tracen? ¡Bienvenida a Ceren! ¡Bienvenida a Ceren! Tres horas por sol, por sol, por sol, y por sol. ¡Rac! 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 ¡Bienvenida a Ceren!